Al hacer entrega de 279 viviendas a habitantes del municipio de La Reinsar, el gobernador Manuel Velasco subrayó que mediante el programa de vivienda indígena se invertirán 100 millones de pesos en beneficio de 780 familias indígenas de la entidad. Acompañado de la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, el mandatario Chiapaneco destacó que este programa tiene el firme propósito de combatir de manera frontal los niveles de rezago social y desigualdad. En este sentido, Velasco Cuello detalló que dichas acciones conjuntas con el gobierno federal fomentan el bienestar de los pueblos y comunidades, fortaleciendo su desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura o regionalismo. Ante cientos de familias beneficiadas, el gobernador precisó que de esta forma se aporta de manera importante a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que se fortalecen las tareas que privilegian el ejercicio de los derechos de las familias indígenas mediante la implementación de programas que garantizan el acceso a una mejor alimentación, salud, educación e infraestructura básica.